Se filtró una transcripción del video de la declaración de Johnny de 2020 y los fans no pueden superarlo. De la conversación en curso, está bastante claro que, a pesar de lo grave que era la situación y de que los abogados de Amber estaban tratando de arrinconarlo, Johnny se estaba divirtiendo y siendo él mismo. De la transcripción, pudimos ver que Elaine no quería escuchar su explicación porque cada vez que él intentaba explicarse, ella lo interrumpía. Entonces, Johnny decidió seguir la corriente y burlarse de Elaine porque que la mayoría del tiempo no le dejara hablar era grosero. También hemos visto a Johnny ser divertido y peculiar en la corte. Es su naturaleza. Supongo que es por eso que sus películas de comedia salen tan bien. Johnny Depp ganó unas risas cuando predijo una objeción de los abogados de Amber Heard durante el juicio por difamación en Virginia. El señor Depp estaba en medio de declarar sobre un chef que cocinaba a la señora Heard su comida mexicana favorita para su cumpleaños número 30, cuando se sorprendió y anticipó una objeción a su propio testimonio. Supongo que son rumores, dijo Depp a la corte, lo que provocó risas, y la jueza respondió, ni siquiera estoy segura de que se pida, realmente. Se podía escuchar al abogado del señor Depp decir, así es, a lo que la estrella de Hollywood les dijo a todos, estoy aprendiendo. La otra vez que Johnny fue divertido en la corte fue cuando le hicieron la misma pregunta una y otra vez y su respuesta fue más como si estuviera cansado de las preguntas. El abogado de Amber no dejaba de preguntarle si había leído bien el texto, a lo que Johnny seguía respondiendo que sí. También habló de cómo Johnny había bebido mucho sin haber estado allí él mismo, y Johnny tuvo que preguntarle si estaba allí cuando Johnny estaba bebiendo fuertemente. Honestamente, este abogado solo estaba tratando de sacar una reacción de Johnny, porque, ¿por qué Johnny tendría que servirse una gran jarra de vino cuando solo podría haberse servido una gran copa de vino? También fue muy divertido cuando se daba cuenta de los rumores antes de que el equipo de Amber se diera cuenta, y a veces no lo notaban hasta que él mismo les mostraba que estaba hablando fuera del tema. Honestamente, el juicio podría haber terminado, pero los dos todavía están en los titulares, y aún más cuando se revelaron más de 6.000 páginas de documentos previos al juicio, y se hicieron públicos dos meses después de que Heard fuera declarada responsable de difamar a Depp en una batalla judicial muy publicitada en Virginia. La jueza Askeret ordenó que los documentos se abrieran en julio una vez que el juicio hubiera concluido, escribiendo, En este asunto, ambos litigantes se demandaron entre sí, abriéndose así al foro público de un juicio con jurado. Los registros judiciales son información pública. The Daily Beast publicó una inmersión profunda en los documentos durante el fin de semana, y Andrea Buckhart, abogada, youtuber y partidaria de Depp, dijo que obtuvo los fondos necesarios para ordenar los archivos y publicó en su sitio web. Los documentos revelaron información que ambas partes esperaban mantener oculta al jurado. El juicio fue largo y agotador, pero contar con los momentos divertidos de Johnny lo hizo un poco soportable. Una fan tuiteó, En serio, ¿su comportamiento es tan tranquilo? Simplemente gracioso. A mí también me hubiera encantado. Lástima que sus supuestos amigos hayan mostrado sus verdaderos colores al no mantenerse firmes en apoyo de Johnny Depp. Contra la siempre inquietante señora Turk, los verdaderos amigos no te dejan. Otro tuiteó, Dios mío, quiero ver esto tanto ahora mismo. Casi puedo verlo si cierro los ojos. Es una imagen hermosa. Johnny solo sonríe y habla consigo mismo mientras Elaine y Ben cruzan espadas. Todos, no olvidemos que este video se basa en teorías y mis opiniones no deben considerarse como hechos. Bueno, eso es todo por este video. Gracias por verlo.